¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches y bienvenidos a este ¿Qué me estás contando? Este martes, martes ya, martes 7 de marzo Y normalmente yo cuando no estoy el fin de semana suelo ver el partido en diferido Bueno, suelo, no, siempre veo el partido en diferido Pero en esta ocasión, guiado por amigos y yo creo que por prescripción facultativa Me dijeron, no lo veas Si puedes ver solo el resumen, ahorrate ver el resto del partido Y es lo que hice, digo, vale, pues entonces me veo el resumen Yo no voy a mentir, cuando lo veo lo veo, cuando no, no Es la primera vez que no lo veo Porque me dijeron, no, joder Sabiendo el resultado Y en diferido, lo mejor que puedes hacer es únicamente el resumen Entonces digo, vale, pelotudo Digo, traigo a dos que hayan visto el programa O sea, que hayan visto el partido, perdón Y entonces digo, que ellos me cuenten a mí lo que vieron Ellos, que como si ellos me retransmiten a mí el partido En mucho menos tiempo, evidentemente Pero que me cuenten sus sensaciones Y sobre todo lo que vivieron Sí que es cierto que he leído todas las crónicas, críticas, redes sociales Sobre todo palpando las sensaciones de la afición Y bueno, buenas, 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 no son He visto lo que falló Pape, he visto lo que hizo Simeone He visto lo que falló también el Lugo He visto todo, he visto las declaraciones de Escriba Pero lo que es el partido en sí Me he curado en salud y he dicho No, he estado un fin de semana muy tranquilo Muy bien, solecito, buena comida, buena compañía Por lo tanto, digo, no me voy a terminar de amargar viéndolo ayer Tío, pues, ¿por qué no? Sobre todo, insisto, por consejo de los amigos Y prescripción facultativa Quique Ortiz, buenas noches Buenas noches, Cuco, ¿qué tal? Yo bien, tío, yo muy bien No había partido, por lo tanto, muy bien Tienes buenos amigos Tienes buenos amigos Porque si te recomendaron no verlo Es que te quieren Porque si no fueran tan amigos Te hubieran dicho que lo vieras Y te hubieras dado cuenta de qué tipo de gente te rodeaba Porque la verdad es que fue La primera parte, sobre todo Fue un auténtico escándalo Es para quitar, te lo digo de la verdad Es para quitar el partido en el descanso Esto pasa el fin de semana Ni en el descanso ni en nada No, pero esto pasa el fin de semana que viene Este que va a venir Que va a dar 25, 26 grados Buen tiempo y tal Es para apagar a las 7 y cuarto El partido, la tele Y te va a dar un paseíto tranquilamente A las 7 y cuarto has dicho Bueno, es que el partido creo que Ah, no, bueno No sé para qué hora era A las 4, ¿no? A las 2 No, el otro día fue a las 6 Ah, vale, sí, sí No, crees que decías el que viene No, el otro día fue a las 6 y media Creo que fue a las 6 y media Entonces a las 7 y cuarto Pero bueno Este va a ser Va a ser también una hora Un poco mala La verdad es que estos horarios de la liga Son un poco desastre Pero la primera parte Un auténtico despropósito Y luego, bueno Pues la segunda Lo dije el otro día En el postpartido Que me estás contando Al final Yo creo que las ocasiones Que tiene el Real Zaragoza Y las que también puede tener Luego Pues maquillan un poco El tostón De partido Que tuvimos, ¿no? Porque es que en la primera parte Ni hubo ocasiones Ni hubo nada Ni hubo Bueno, la de BB En el minuto 1 Bueno, sí En el minuto 2 Una falta Que estábamos aún Sentándonos en el sofá Y luego ya nada De nada Y lo que digo La segunda parte Pues maquilla un poco No sé La sensación que te queda Del partido Pues esas ocasiones falladas Pero que muchas veces Pensamos Oye, pues dime algo positivo ¿Con qué te quedas? Por, no sé Por tener algo Algo Al que agarrarte ¿No? No te sé decir Te lo digo de verdad Pregúntale ahora A tus amigos Que te recomendaron Me pido que por favor Sobre todo Que viera la que falla Pape a pasear La Razabal Bueno, es que para mí No es fallo de Pape Para mí es más fallo La Razabal Porque la Razabal Lo hace muy bien Recupera muy bien El balón La Razabal Digo, hace muy bien Tirándose al suelo Recuperando el balón Pero luego tiene un pase Que lo tiene que hacer Muy despacio Está dentro de la área pequeña Y le mete un pepino A Pape Es grande Pape Sí, pero yo creo Es fallo más de los dos Yo creo que Pape Reacciona tarde En adelantarse Hacia la área pequeña Y la Razabal Le mete un pase Demasiado fuerte Yo creo Bueno, pero es que al final ¿Qué puedes esperar Si se juntan La Razabal y Pape? Es que Es que Es que no puede esperar Nada bueno Benny Hill Y el que le pone la cabeza No sé O el dúo sacapuntas O el gorde del flaco O no sé Hay parejas En el mundo humorístico Hay muchas parejas Pero que la Razabal y Pape Se junten En una jugada Pues hombre Algún día puede salir algo bueno Pues que de rebote Marquen un gol Pero no puede salir nada bueno de ahí Por lo tanto ¿No crees en que se alineen los astros Con la Razabal y Pape? Hombre, algún día sí Algún día la Razabal Pues le pegará con la uña Zagará un buen centro Y Pape Saltará Quieres rematar hacia un lado Y rematar hacia el otro ¿Entonces crees que llegará el día Que marque? Hombre, yo confío Podemos apostar A ver, yo No sueles ganar Yo aposté Hostia, yo recuerdo Que aposté que el Toro Algún día marcaría un gol Con la camisa de la Zaragoza Perdiste Y perdí Yo sigo confiando Que en Pape Un día marcará un gol Pero ¿Este año o Este y el que viene? No Esta temporada Esta temporada Yo vuelvo a repetir ¿Aceptas apuesta? ¿Que Pape marca este año? Venga, sí Esta temporada ¿Esta temporada? Sí Vale Recojo el guante Pape, marca Marca gol No marca Vale Cena Cena, perfecto Vale Si pierdo estamos en paz Eso es Yo creo que te debo Tres o cuatro Pero bueno Suelo ser bastante Optimista Doctor, buenas noches Buenas noches Cuco Tenemos una sección nueva Que es el reclinatorio Del doctor Te has dejado una pareja Es Faemino y Cansado ¿Cuál es Cansado de los dos? Joder Yo también me uno a la apuesta Pape no meter a gol Esta temporada Así que entonces va a ser Si te atreves Dos contra uno Vas a perder Me atrevo No hay problema Escucha Ortiz es atrevido Pocas Ortiz es valiente Escucha pocas apuestas De ganar tan fáciles Como esta Pocas apuestas En fin El partido Doc Doc Venga va Vamos con el reclinatorio Quique lo ha definido Mira vamos a resumirlo Clamente Un segundito por favor Lo he dicho al principio Contadme a mi Como fue el partido Si es que Quique ha hecho una exposición Maravillosa Yo poco tengo que añadir Ver el Zaragoza Hoy por hoy Vamos a ver Tienes que hacer un ejercicio Primero de espiritualidad Segundo Insomnio Tomarte algo Para animarte Una pastilla Que te dé vigor Porque si no Es que te quedas dormido Rendido Y ciertamente Es que es insufrible Cero cero Ya lo dice Ya lo dice Cero 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 a nada Claro Visto los resultados Hay cero cero Que dices Visto los resultados Dices Claro Llevas seis puntos De ventaja Con respecto a la porferradina Pero Al igual que Aquel entrenador Que vino Quedan siete partidos Marcos Quedan siete partidos Y no veo A ningún equipo Que podamos perder Pues yo Creo que quedan Doce partidos Y no veo ningún partido Que el Zaragoza pueda ganar Porque claro Si no ganas el Málaga Con toda favor Si no ganas el Lugo Dos equipos descendidos Por cierto Málaga y Lugo descendidos Con el Ibiza Ya tenemos tres Lo bueno que tenemos Que es Pues que Lógicamente queda una plaza Que hay cuatro o cinco equipos De los cuales el Zaragoza Sin duda Es el que peor delantera Tiene Vamos Creo que la estadística Lo habéis leído Como yo En los medios de comunicación Vosotros creo que Además lo comentasteis también Es el equipo Menos goleador De la liga En toda su historia Es decir Lleva menos goles Por partido Que en toda su historia Creo que lleva 0,78 Jamás había tenido Tan poco Baje goleador Y es que Las expectativas Que tenemos Son malas Si tú quitas a Bebé Que es el único Que da un poquito de Uy Casi casi va a meter El pobre Simeone O le alargan Un metro y medio La portería A cada lado Y le suben Un metro y medio O va a fallar mucho Incluso Entonces marca Hasta Sabín Medino O Pape Claro Y bueno Pape lo cuenta Porque ya El nombre ya no está Y entonces ¿Qué nos queda? Pues es que no nos queda nada Escucha Así que está Jugó Jugó Y por delante Pausans Jugó Y qué más Nos queda No nos queda nada Porque Iván Izo Iván Izo Que ya no me Ya no me Ya no digo nada Entonces Vamos a meter ¿Qué nos queda? Bada para meter un gol Bermejo Manu Molina ¿Quién es capaz de meter un gol? Son 23 goles Es que eso lo dice todo Doctor Cariel ¿Lo ve usted muy pesimista? No Es que Un pesimista Es un Un realista Bien informado En el caso El Real Zaragoza Claro En el caso El Real Zaragoza ¿Ya nos conformaríamos otra vez con el Ganes un 0-0? Claro Yo antes de que me pregunte ¿Es un resultado para este domingo? 0-0 Pues yo Dada las circunstancias Yo un 0-0 Teniendo ahí Diaker Enfrente Y sobre todo a Narváez Espero no tener que disgustarnos Porque sea 0-1 Y gol de Narváez No esperas Tú nos has dicho aquí que a mí Has dicho Va a ser 0-1 Gol de Narváez Esa es la impresión que a mí me da Pero claro Es una impresión seguramente cabreado Desde la Desde el Desde el Desde el domingo Desde el pesimismo Desde el domingo Que ya veo que no ganan Hombre Me figuro que por estadística Algún partido tendrán que ganar Ojalá sea este Este día con el Narváez Pero Me da a mí que Segurlín Desde luego yo Con dolor de corazón Entre ir el domingo A las 2 de la tarde A la jamarera Y quedarme En casa Con mi señora esposa Comiendo tranquilamente Voy a optar por lo segundo Me quedaré en mi casita Porque las 2 horas A las 2 de la tarde No es hora de ver un partido de fútbol Sino que es una hora de comer Sin más Pero Solamente es culpable A la plantilla A que no marcamos goles A ver Tuvieras un enamorado Escribá Sí Era un enamorado Escribá Y sigo pensando Que Escribá No es un mal entrenador El problema es que claro Cuando a ti te dan Una plantilla Tan Tan corta de calidad Técnica Y tan Digamos Tan limitada Pues hombre Por mucho que pueda hacer Este pobre hombre Pues es que es complicado Aquí traerías a Mourinho O traerías a A Del Bosque O traerías a Mejor Entrar del Mundo Y a los 4 días Iría desesperado Y dirías Que esta gente No hay No hay No meter un gol Y bien que lo siento Porque a pesar de lo que Pueda creer Algún tipo de público especial Yo soy zaragotista Lo que no soy es Masoquista Sí claro Doc Pero Y además Joder Si además te lo he dicho Antes de empezar Yo cuando llego a Escribá Dije Sus números a mi no me gustan Ni ver Y todo el mundo me decía O sea el 90% me decían Ya estás Nadie te gusta Es que eres pesimista Es que eres un cenizo Yo dije los mismos números Que te voy a decir hoy ¿Vale? Añadiendo los del Real Zaragoza Con el Real Zaragoza 16 partidos Que son 4 victorias 7 empates 5 derrotas Con el Elche 31 partidos Son 7 victorias 8 empates 16 derrotas Con el Celta En 24 partidos 6 victorias 7 empates 11 derrotas Con el Villarreal Con los presupuestos Que tiene el Villarreal En 59 partidos 26 victorias 16 empates 17 derrotas Y con el Getafe En 34 partidos 8 victorias 7 empates 19 derrotas Esos son los números Históricos de Escribá Luego fue segundo entrenador En varios equipos Pero como primer entrenador Estos son sus números Sus números En el resto de equipos Excepto el Villarreal Son similares O peores A los que llevan El Real Zaragoza Cuando yo dije El día que llegó Escribá Dije A mí sus números No me gustan Ni ver La realidad Es que aquí No Que la plantilla es una mierda Sí Es que del debate Bueno, debate no De la afirmación Como terminan 12 temporadas Pues bueno La revolución Es que ahora ojalá Terminase en 17 En vez de 12 Pero los números De Escribá No son buenos En los equipos anteriores Incluido en Elche Al cual asciende Son los que te he dado Doctor Entonces A mí de verdad Escribá Este fin de semana cambia Se supone un 4, 2, 3, 1 Y si esto Yo no lo vi Es lo que yo he leído por ahí Pero si con ese 4, 2, 3, 1 Por lo que me cuenta Todo Dios Fue peor Que con el 4, 4, 2 Pero no cambió A 4, 2, 3, 1 Con la alineación Parecía Que la presencia De Zapater, Francho Y Grau Iba a suponer Un cambio de sistema Yo he leído que Francho estaba tirado A la derecha Y de la izquierda Y No, no, no Y arriba ¿Quién había pues? Arriba estaba O sea, perdón Estaba Francho Bermejo Bermejo y Francho En bandas Y No, es usted Yo no lo he visto Y si esto Estaba Bebé Pero es más Es que creo que El mismo Mister dice Que coloca A Bermejo En la media punta Por eso Él juega con un 4, 4, 1, 1 O sea, juegan con Bebé izquierda Bermejo derecha Con Grau Y luego de la media punta Bermejo Con Con Juliano arriba Pero no hace Prácticamente ningún cambio O sea, al final El segundo delantero Que siempre ha estudiado Escriba Sea Mollejo Sea Puche Sea Bada Siempre es un jugador Que está por detrás Del delantero Que es Juliano Entonces no hizo Ninguna modificación La única cosa rara Que hizo Que fue Tirar a Francho A banda Y ahí es Ahí es desperdiciarlo Porque Francho Yo creo que Si ha tenido buenos minutos Este año Ha sido siempre En el medio centro Normalmente con Zapatero También ha podido hacerlo Con algún otro medio centro Pero lo tiró A banda derecha Y al final Es desperdiciar a ese jugador De todas maneras Yo lo que decía el doctor Yo creo que quedan Muchos partidos Y creo que Alguno de los 4 de atrás Va a llegar Va a llegar a A estar a 2, 3 puntos Del siguiente Que no estén puestos en ascenso Yo no sé si será El Real Zaragoza O será el Oviedo O será el Racing Santander O el Mirandés O la Andorra No lo sé Pero yo creo Que alguno de esos 4 equipos Puede llegar a inquietar A alguno que no sume Y que alguno de los que están ahora Con 34, 35, 36 Puede estancarse Y que esos equipos de atrás Lo puedan coger Yo no descarto Ni mucho menos A los 3 que han comentado Y tampoco a la Poferradina A la Poferradina Si que es verdad Que no la has nombrado Porque tampoco hay Un paso intermedio Entre el Oviedo Y el Real Zaragoza Que tiene la misma puntuación Y los 3 de abajo Pero yo creo que alguno llegará Es ganar 2 partidos 3 partidos En 5 partidos Ganar 3 Sí, pero ganar 2 o 3 partidos 1 Para que sea un Digamos Un escopetazo de salida Para cualquiera Los de abajo Tienen que ser consecutivos Porque esto En su equipo No les vale ganar Uno la semana que viene Otro dentro de 3 semanas Y otro dentro de 6 Entonces Que cualquiera De los 5 Que tenemos por debajo Gane 2 o 3 consecutivos Es complicado Si de 15 partidos Se saca 10 puntos Un equipo Que son 3 victorias Un empate Y una derrota Que son unos números normales Toda la medida Es joder Lleva 26 En 30 partidos Y va a sacar 10 En 5 Bueno pues Los puede sacar En 15 puntos 10 Y que uno de estos Que te estoy hablando Del obvio de Zaladoza Asume 3 o 4 En 15 partidos Al final No lo veo descabellado Yo creo que quedan Demasiados partidos Para ya Olvidarnos De que Ya 3 plazas De descenso Están adjudicadas Creo que puede llegar Alguno Y sobre todo Si alguno Creo que puede llegar Es el Málaga Por jugadores O sea yo creo que El Ibiza Aunque gane el otro día 0-1 En Leganes precisamente Y el Lugo No tienen plantillas Para hacer esos números Pero yo sigo teniendo Muchas dudas Sobre el Málaga Yo creo que el Málaga Puede enlazar Eso 10 puntos De los próximos 15 Y alguno de estos Que estamos El Oviedo El Mirandés El Andorra Zaragoza Que se estanque Podamos ahí Estar con ellos otra vez No descartaría Con tantos partidos Pues te diría aquí que Te diría que Que peor me lo pones Porque si ya Yo ya doy por descendir Los tres últimos Y tú ya me hablas De que el Málaga De que el Málaga Puede subir hacia arriba Yo de cualquier manera Mi quiniela Hoy 7 de De marzo En este momento Como luego esto se puede ver Que te has reflejado Ibiza Lugo Y Málaga Serían los tres Que yo pienso Que van a descender Y creo que el cuarto Va a ser la Porferradina Esa es mi Esa es mi O al menos mi ilusión Porque si salvar El Zaragoza También es cierto Que esos 50 puntos Que comentábamos No, 50 puntos Vamos a ver 50 puntos El Zaragoza Hoy es imposible Que los haga Vamos a ver Joder Es que no Vamos a ver Que no Si se salva Pues será evidentemente Con 45 46 puntos Que en definitiva Será A lo que podremos aspirar Que serán suficientes Para ganar Hay De cualquier manera Algún partido Que hombre Por la estadística Algún partido ganará Algún partido empatará Y sobre todo Al final Hay dos partidos importantes Que son La salida A Ibiza Ya el equipo descendido Y el último partido De la misma manera Con el Tenerife Entiendo que entiende a nadie Que espero que los del Tenerife Bueno pues sean condescendientes Y el Zaragoza Ese día Estuve Esté inspirado ¿Bajará el Zaragoza? ¿Bajará el Zaragoza? No bajará ¿Llegará a 50 puntos? No llegará Ahora Lo comentábamos antes De venir al estudio Mal hará el Zaragoza En no hacer Una limpia Casi casi total Yo José Manuel Cardiel Dejaría al portero Alias Doc Alias Doc Dejaría al portero Y a 4 o 5 canteranos Y punto final Que se me escuche Punto final Bermejo a su casa Abada por descontado Manu Molina Todos a su casa 4 o 5 canteranos Y el portero Y fichar ¿Traerías a 18 tíos? Pues a 18 tíos Ni más ni A Jair Bueno pues bien Jair me quedaría con Jair Y punto Es decir No vamos a dejar a este Vamos a ver Que no puedes dejar a Medianías Y si queremos aspirar A un equipo Que se oiga perfectamente Si queremos aspirar El próximo año Suponiendo que se salva Si queremos aspirar Por fin Por fin Con sinceridad A un equipo Competitivo Competitivo Y a un equipo de entereza Y que sea fiable Con el ojo puesto En el ascenso Hay que traer 15 fichajes titulares Si nos empezamos Si nos empezamos a quedar Con Bermejo Con Bada Con el otro Conjas y el otro Bueno pues que Es que te diga Pero que no hay dinero Para todo Es que es lo que Quiero decir yo al doctor Vamos a ver Quique Un segundito Lo hemos hablado antes Es que hace Un mes y medio Decíamos Vale Termina el contrato 12 Los 12 fuera Vale Excepto hablamos de Jair La renovación de Jair La posible renovación de Jair Entonces vale 11 fuera Pero ahora Visto los últimos partidos Que no ganamos Perdón A nadie Dices Es que me sonan 17 Por lo menos Si Pero para echar A algunos de esos De esos 5 de más Hay que poner Pero bueno Y para traer 10 competitivos Hay que poner Si empieza a ser complicado Bueno pero se supone Hombre caos Si lo empezamos a hacer mal Y aquí Perdón Pero esto es un tema Que Y vuelves a Virmerino Bien Pero bueno Aquí es un tema Que yo quiero Ser en este tema Polémico Porque en el minuto Número 1 Ya lo dije Estamos en lo de siempre No vamos a ver Viene el mercado de invierno Vamos a ver El mercado de invierno No puedes empezar Trayendo al arcón Que pinta al arcón Tienes que traer Que es lo que tienes Una carestía a gol Pues escuchas El primer fichaje Del director deportivo Bueno el que sea Pues oye El que sea Se ha equivocado Aquí lo digo Se ha equivocado Tienes que traer A un delantero Que luego Puede haber sido 2 No es que no había Dino Claro porque no hay 2 O sea no tienes dinero Porque ya te las gastan Al arcón Al arcón Entonces si hubieras traído A un delantero En primer lugar Y a otro Serían 2 Y ya tendrías 2 delanteros Ya tendrías doble posibilidad Con lo cual Ahí el que trajo Al arcón Se equivocó Y mucho Porque cuando falta gol Lo primero que tienes que traer El primer El primer La persona El primer fichaje Que tienes que traer Es el delantero El gol Que haces trayendo A centrocampistas No señor Muy mal Desde aquí lo digo Ya está Claro pero doctor Si ya A ver si para mí Hacer una plantilla Ya con 12 13 Con jugadores nuevos Es complicada Porque al final Estás cambiando Un 50% De tu plantilla Es que hace falta Tú a eso Sumale Sumale Que tienes que rescindir Por lo que estás diciendo A Nieto A Eugenie A Grau A Bermejo Manu Molina Manu Molina O sea todos estos Que he nombrado yo Son jugadores con contrato Que estamos de acuerdo Que muchos de los Que he nombrado No valen La Razabal No la Razabal Cumple No se le amplio Un año más No hay una acción De compra A él Y a Juis Incluso también De renovación Pero no se va a ejecutar Entonces De estos 5 que te he nombrado Que son jugadores Que creo que hoy en día El 80 Al 90% De los zarabocistas No nos gustaría Tenerlos Y una pregunta ¿Por ejemplo Puche? Puche lo incluyo En esta lista Pero hay 6 o 7 O sea en vez de 12 18 o 19 Y estos 5 o 6 Que acabo de nombrar Son los 5 o 6 Que nos quitaríamos Para quedarnos Pues los 6 o 7 Que todos Creo que no sabemos De carrilla Entonces si ya traer 12 jugadores Y acertar en esos 12 jugadores Es complicado Tú imagínate En vez de Tener que traer a 12 Tener que traer a 18 Y encima Negociar las salidas Es de esos 6 Porque esos 6 Que ahora mismo Están en Real Zaragoza Tienen contratos buenos El Garau tiene hasta el 25 Nieto tendrá buen dinero Molina tendrá buen dinero Xavi Merino Tendrá un dinero Brutal Brutal Entonces Pape Si tienes que llevar Pape Pape Claro Porque veremos Cuando salga la noticia De lo del año que viene Que ya adelantamos En este programa Entonces Si tú ya tienes que destinar Un buen dinero A rescindir esos Esos cosas Porque no te va a venir Ningún equipo Y te va a decir Pago una Cláusula de 300.000 euros Por llevarme A Molina Y vas a despedir al mister Si Pero es que Claro Por supuesto Entonces Ahí tienes otro dinero Porque este Escriba Tiene contrato El año que viene Entonces Si tenemos que Prescindir o rescindir Contrato a 5 6 7 jugadores Más al entrenador Y traer a 12 tíos Que no son 12 Que son 18 Vamos O Jorge Mas Hace aquí Una pirueta Económica Que nadie Se espera Si porque Si hay que Fiernos de la sinergia Así que nos traigan a Fuentes Entonces Yo no me creo Que todo lo haríamos Pues si Yo creo que el 80 El 90% De los salvagocistas Lo haríamos Pero creo que también Hay que ser cautos Yo creo que traer a 12 o 13 jugadores Ya supone un esfuerzo Si los queremos traer buenos Yo creo que ya supone Un esfuerzo económico importante Como para encima Quitarte a 6 o 7 Para traer a otros 6 o 7 Yo lo veo inviable Pero entonces Tenemos que saber Dónde queremos estar Claro Es que no estaremos siempre En tierra de nadie Pero si tú traes a 10 12 jugadores buenos Y de los que hay Yo he visto a los jugadores que hay Rendir a un porcentaje alto Yo he visto a un Guarau Rendir bien Yo he visto a Francis Que este año está desaparecido Rendir bien Yo he visto a Nieto Jugar En la época de Vítor Fernández Y ser lateral izquierdo De la Zaragoza O sea Bueno Se tiene que conjugar Una serie de circunstancias Que los jugadores que se queden Rindan por encima De sus posibilidades Este año Y que los 12 que vengan O 13 Que aciertes Pero yo creo que Hacer una revolución De 17 o 18 jugadores Vamos yo Pero se hizo El primer año de Popovic Se hizo Os recuerdo que Cuando miró Martín González ¿Os acordáis? Se empezó el 8 de agosto Y presentó en 15 días Se trajeron 18 futbolistas Que ese año Os recuerdo que fue El año Si no me equivoco Rancó vino a mitad de temporada Fue el de Víctor Fernández O sea Víctor Leroy Muñoz Ya pero Rancó vino A mitad de temporada Sí Acordaros de la rueda Ah sí Sí Fue Víctor Muñoz Que es cuando ocurre La discusión entre Víctor Y Emilio Larraz Porque los chavales Que llevaba Emilio Larraz Que eran los del filial Bueno pues Emilio Les había dicho Bueno pues vais a contar Para el primer equipo Recordemos que es cuando La fundación todavía No había entrado Que eso era el momento Crítico del Real Zaragoza En el cual No se ve bien ¿Qué iba a pasar? Emilio Habla con los chavales Para que no se vayan Los del filial Y le dice Bueno vais a contar Para el primer equipo Luego llega Víctor Muñoz Y cuenta más con los del juvenil Que con los del Y él sale llorando En una rueda de prensa Y me acuerdo que el primer Fichaje es Pedro Pedro ¿Os acordáis? Sí, perfecto Sí, sí Pedro fue Pedro Y el que acabó poniendo Los cornes Los ponían todos fatal Pero bueno Más detrás del batiente cornes Pero Pedro luego estuvo El año siguiente con Popovich Que en el partido En la promoción de las palmas Es uno de los jugadores destacados Entonces bueno Yo vamos Yo me conformaría Con que Hubiera 12-13 fichajes Por los que se van Nos renovará Lluís Nos renovará Raza A la Vigara A toda esta gente Que ahora mismo Creo que ya No van a renovar Por supuesto Y Quedarnos con jugadores Que creo que pueden ser válidos En un entorno bueno Porque al final Hablamos siempre de los entornos O sea Nieto en un entorno bueno Ha sido un lateral izquierdo Que el Raza Goza ha rendido Bueno Pues puede Puede tener Opciones de Volver otra vez a su nivel Yo Me parece un poco Que eso tampoco da O sea Tener un equipazo Tampoco da La seguridad De que el palma La sube Ayer me fijé En la clasificación De primera división ¿Os habéis fijado? ¿Qué es ese? ¿Están? Está Dentro de los cuatro últimos Valencia Sevilla y Getafe Digo Claro Los tres no van a bajar Van a bajar dos A lo mejor el Valencia y el Sevilla Pero Fíjate el próximo año Con lo que hay Y que te baje Valencia y el Sevilla O sea Ya dices Bueno Ya puedes traer aquí A quien traigas Que es complicadísimo Claro Pero fíjate que aquí Estamos todo el rato Focalizando Que si la plantilla Que si el entrenador Y antes te he hecho a ti Varias preguntas consecutivas Don Y era una ¿Quién trajo A Carcedo? Sí, sí No, claro ¿Quién? Sángele Sángele Claro, Sángele Sí, claro ¿Quién renovó un año A Torrecilla? Claro, Sángele Eso es así ¿Quién trajo a Escriba? Sí, sí Es que eso es así ¿Quién trajo a Cordero? Pero Hay gente que dice Es que Cordero no ha tenido tiempo A Cordero Vamos Yo estoy convencidísimo Que lo que ocurrió con Cordero Es que bueno Llegó aquí para trabajar Para la temporada que viene Pero que de repente Las urgencias dijeron Ostras, es que hay que hacer esto Y yo vuelvo a repetir Lo que he dicho más de una vez En diciembre Cordero ya hacía Por lo menos ya se dirigía A según quién En nombre del Real Zaragoza Entonces Todo esto Me parece muy bien Que la plantilla sea una mierda Me parece muy bien Lo que queramos ¿Quién le hace ficha Al primer equipo A Puche? ¿Quién es? Es Raúl Sánchez Raúl Sánchez ¿Vale? En aquellos mensajes De porque la cantera Porque va a ser nuestro Tal, no sé qué Aquella tribunerada Como la tribunerada Parecida O similar O peor todavía Que fuera de Torrecilla Con la renovación De la Sure Para luego decirle Que se fuera Pero aquí El denominador común Un poco de todo Iba a decir Empieza a ser Raúl Sánchez Y no Es Raúl Sánchez Un Raúl Sánchez Que cuando llega al Real Zaragoza También dijimos Ojito Experiencia Cero En equipos Como el Real Zaragoza Muy bien posicionado Para estar en el Arsenal En el Barcelona Con muy buenas relaciones Con representantes De primerísimo nivel Como Méndez Como Milo Rayola Que para descanse Sí Ahí sí Pero se ha demostrado Que es lo que dijimos Que en el mercado Del Real Zaragoza Experiencia cero Y todo lo que ha hecho Sí Ha perjudicado al Real Zaragoza La renovación de Torrecilla La primera Gran cagada La primera Sus declaraciones En ruedas de prensa También O en entrevistas La segunda Las contrataciones De entrenadores Está demostrando Que tres cuartos De lo mismo Yo no digo Yo no voy a criticar La propiedad Que también hemos dicho Que ya vale pensar En el campo de fútbol Vamos a pensar un poco En el Real Zaragoza Porque un Real Zaragoza En primera red ¿Para qué quiere un campo De 40.000 O 45.000 Para llenarlo de maniquís? Pero ya Cuco lo dijimos En su momento Que Raúl Sanjay Renovaba a Torrecilla Para ponerlo como escudo Porque Raúl Sanjay Va a ser un poco El CEO Y el director El director general Y el director deportivo El Real Zaragoza Y al final En esta vida Yo creo que tienes que hacer Lo que sabes Y si tú sabes De dirección general Que creo que lo ha demostrado En otros equipos No de segunda Pero en otros equipos sí No te metas a jugar A una cosa O a un papel Que no sabes Confío La primera gran cagada Es renovar a Torrecilla Pero sobre todo Sus declaraciones Sobre la renovación De Torrecilla Pero confío Plenamente En que Raúl Sanjay Se haya dado cuenta Y estoy totalmente De acuerdo contigo En todo lo que has dicho Pero confío En que se haya dado cuenta De que realmente Quien sabe de fútbol Lo sabe de fichajes Es la gente Que se dedica a eso No él Y que deje trabajar A Cordero En la confección De la plantilla Al margen De las dos O tres O cuatro sinergias Se puede ver Que entiendo Que ahí Ni Cordero Ni Cordero Ni nadie Podrá decir nada Pero creo que El Cordero Tiene mucho trabajo Durante este Primavera Verano Invierno Primavera Verano Y yo confío Que él sea El que organice La plantilla Y si no Va a ser él Yo el Cordero No debería seguir Porque si yo soy Un director deportivo Que está a mi nombre En la prensa Como director Deportivo de Raza Yo sin información Lancé una pregunta Un director deportivo Que se encuentra Con un Tú le haces la pregunta Quique Porque estaba Basada en un pensamiento O en un run run Que tú has podido escuchar Porque bueno Tú dices Los números No eran malos Describa Un poco de todo Un poco de todo Pero al final Yo como director deportivo Que venga a un proyecto Posiblemente el mejor De mi vida En este caso El del Cordero Que se presenta Un Raza Con una posibilidad De hacer una plantilla Nueva Porque tienes que fichar 12, 13 o 14 jugadores Yo creo que el 100% De mi confianza La destinaría En un entrenador En el cual confiara Y Escriba Yo no sé Si Cordero Se conocía con Escriba O si tiene confianza O le gusta su forma De trabajar Por eso Con los números buenos Que estaba teniendo Escriba Lancé esa pregunta Continuará Escriba Con los números Y con algún run run Que todavía has escuchado Continuará Escriba Con el Cordero En la temporada 23-24 Pues no Yo creo que ahora Si en su día Se podía dudar Creo que ahora Las dudas están despejadas Más que nada Es que se está quemando Incluso se está quemando Porque intenta a veces Defender lo indefendible Que yo también lo entiendo Y me pongo en su lugar Pero claro Está cuestionando cosas A la afición De alguna manera Sin quererlo Pues la atacó No, sin quererlo Sin quererlo Cero patatero Bueno, pues se equivocó En este club Hay una cosa que es sagrada Que es lo único Que no se puede tocar Es la afición El hombre es el único animal Que tropiega dos veces Con la misma piedra Pero Real Zaragoza Es el único ser O estamento Que tropiega cinco veces Con la misma piedra Porque Escriba Crítico a la afición Con el tema de Ratón Otra vez con el tema de Ratón Con el tema de Pape Otra vez con el tema de Pape Para luego al final Ser él Quien atacó a Pape Y a Cristian Y a Cristian Y a todos Además dijo una cosa Que es curiosa Dijo una cosa que es curiosa Que luego evidentemente No va a poder hacer Dijo no Porque voy a poner a Pape Que lo puso Pero lo voy a sacar En la Romareda No, no, no Dijo Que no salió en la Romareda Sí, porque tenía miedo Y que si hubiera sido fuera Lo habría sacado Y es lo que hizo Sí, pero que luego dijo No, pero que además Luego en la Romareda Lo voy a sacar Está por ver Señor Escribá Si usted saca a Pape La Romareda Está por ver Si me dicen que el domingo Va a jugar Pape un rato Con el Leganés Y no juega Pau Voy El domingo No iba a ir porque a las dos No me apetece ir Como ha dicho el doctor Pero me divierto Entonces tú vas al fútbol O al circo Es que me divierte Porque el otro día Jorge le digo Tiene que salir Pape Y me dice Pero Pape ¿Quieres que salga? Y digo Sí, me estoy durmiendo ¿Se han visto el partido juntos? Sí, estuvimos juntos en mi casa Bueno Dentro del sopor Y del partido Que estaba siendo agónico totalmente Pues te ríes Te ríes Y es triste Es triste Que tengas que ver a Pape Escribá decía Yo sí, yo me río Y yo hago gestos y tal Porque es un jugador Que cada día me sorprende Más que sea Que sea jugador de fútbol Y que el Real Zaragoza Alguien del Real Zaragoza Se ha fijado Entonces Bueno, me parece cómico Me parece cómico Estoy un poco de broma Porque Porque me río Pero es por no llorar Yo la verdad que Porque ver a un jugador De esas características Con la competencia del Real Zaragoza Da auténtica pena Ver al futbolista Que más cobra Por eso yo creo que Yo creo que En la normalidad no va a salir Porque es un futbolista Que aquí ya está quemado Es incapaz de meter un gol No por nada Si yo por qué no Y yo creo que Escribá Le va a ahorrar Al mozo Le va a ahorrar el disgusto Y a los aficionados Le va a ahorrar también La papeleta Tengo una pregunta Si a Escribá le gusta Este futbolista O cree en Este futbolista Aunque no haya visto nada ¿Qué sentido tiene decir No lo pongo en la Romareda? Porque la gente se ríe del Y lo pongo fuera ¿Qué sentido tiene? Ninguno Porque si crees en él Tienes que estar convencido De que puede llegar a marcar En la Romareda Y si no crees en él ¿Qué cojones haces Poniéndolo fuera de casa? Pero por eso No, no, que me explique doctor Pero por eso Quique Por eso Quique Tú has dicho Es que Escribá Él mismo sin querer Pues está quemando Se está quemando La temporada todavía es larga Que quedan 12 jornadas Que va a haber jornadas Muy complicadas Que cuando salga a hablar El pobre señor Escribá No va a saber ni qué decir Porque le va a dar vergüenza No eres igual de compasivo Con Carcedo Ya, porque a lo mejor Estaba todavía con ilusión De que podía la cosa mejorarse Pero como ahora ya estoy Ya abatido Pues entonces ya Pues ya digo Bueno, sí Es que tú no nos sabías Ni puñetero caso Cuando nos veías ¿Qué más da? Ya ¿Qué más da? Que esté Carcedo Ahora te escuchas Sientes que estás en el reclinatorio Y tienes que pedir penitencia Tienes que hacer penitencia Pero si es que La verdad es que a mí Escribá Me gustaba Y no me disgusta Repito, no me disgusta Pero entiendo que el equipo Ha tenido también mala suerte Cuidado Se lesiona Mollejo Iván Azón Lesionado Le han traído a Bebé Le han traído a Bebé, doctor Es que sin Bebé El Real Zaragoza de Escribá Llevaría los mismos números Que el de Carcedo Sí, pero está Que Carcedo no tenía Bebé Sí, pero está Pero está El peor Grau Manu Molina También con Carcedo El peor Manu Molina Porque es igual de malo Desde que llegó El peor Grau Porque esta temporada No es Grau Bermejo Y Bada No estaban tan calamitosos Como están ahora O sea que eso Por cierto He leído Un poco en favor de Bada Que está con una fisura De costilla He leído Sí, que ha jugado infiltrado Pero, joder La pregunta es Narváez jugó toda temporada La última suya Jugó toda temporada infiltrado ¿Y qué necesidades tenemos de eso? ¿Para qué tenemos pues el branquillo? ¿Para qué tienes a Pau? Pues eso ¿Qué necesidades tenemos de que juega un futbolista? Pero quien lo hace jugar es el míster Al cual defiendes tu altranza Pues no Altranza no Pero bueno Si esto es así Yo estoy totalmente desacuerdo Un futbolista que está lesionado Y evidentemente Si tiene Yo simplemente me rijo Por los comentarios de prensa Si tiene su fisura Si tiene que estar infiltrado Y está el hombre con dolor ¿Qué necesidades tenemos de que esté dolorido? De que esté ahí Ciertamente va a medio Al trantran Pero es que no hay nadie más Pregunto No hay nadie más Pues eso digo yo Es que no hay nadie más No habrá nadie más ¿No? Pero no estamos viendo Lo otro día lo comentaba yo No estamos viendo a tu amigo Eugenio Desde hace un montón de tiempo Pero claro Eugenio cuando sale Pues está Bueno pero cuando sale Pues si lleva dos meses sin salir ¿Qué me le dices que se vaya Y que no volverá a jugar nunca más? Y Molina y Alarcón Es que son jugadores Que están en la posición de Bada O más o menos en la posición de Bada Y ni Alarcón Ni Molina Ni tu amigo Eugenio Yo no lo he visto hace un mes Quizá Alarcón menos Pero el que entré ese Quiero entender Pero un tío con una fisura Va a estar mejor que un jugador profesional No, no, no Yo como médico Yo entiendo que juega Yo alucino Yo creo que no debería jugar Primero por él Segundo porque Oye ¿Qué es la verdad de la fisura? No lo sé Es que es lo que he leído Esto es opinión o información Yo entiendo que Hombre No debería de jugar un futbolista Que esté Lo de infiltrado Que me voy a contar Chico Que un futbolista esté infiltrado Yo creo que Primero que se recupere Y que se mejore Y luego ya Que juegue cuando esté bien Físicamente Esa es mi opinión Es que yo creo que Lo de la infiltración En el Real Zaloz Es un mal endémico No lo sé Yo ahí no voy a Yo sí que lo sé Yo ahí Ya pero yo ahí He dicho creo Pero vamos Me equivoco No es un creo Es que yo sé Que en el Real Zaloz Es un mal endémico Pues yo Ahí me has reservado la opinión Yo tengo mi opinión Que evidentemente aquí No la voy a manifestar Pero los futbolistas Tienen que estar siempre Mental y moral Y físicamente en condiciones Porque si no A lo mejor Ese mínimo dolor Hace que se desconcentren En fin Con esto no digo nada Absolutamente nada Un día hablaremos De los servicios médicos Es el Real Zaloza Yo escuché aquí Que empiezo a pensar Que ya no es tanto Tema de los servicios médicos Sino como del Real Zaloza En sí Mira Yo puedo no haber confiado En Escribá Sobre todo basándome En sus números Insisto Pero tú ves a Escribá Cuando llega el Real Zaloza Esto han pasado Cuatro meses son Sí De diciembre Es una foto de Escribá Cuando llega Y de esta semana Parece el padre de Escribá Está Hombre Lleva mal la temporada Tiene que llevar mal la temporada Siempre Pero por lo que te digo Esta cara ha acontecido Porque ve que hay Doce jornadas por delante Porque él al principio Tenía la ilusión De meternos arriba Porque ve que es que Es que le salen números Le salen números De ninguna manera Pero como que él tenía La ilusión de meternos arriba De verdad O sea de verdad no Tal vez eso es lo que decía La misma que Torrecilla Y la pomada La pomada La misma Pero bueno Él va viendo que cada día El equipo va jugando peor Y mira que es difícil Porque cada día Va jugando peor Y claro Estadísticamente Tenía que ganar algún partido Pero claro Tenía que ganar algún partido Los últimos siete partidos Os voy a recordar Los últimos siete partidos El Zaragoza ha ganado uno Ha empatado tres Y ha perdido tres Claro Y ganamos en el 92 En Andorra Son 21 puntos 21 puntos Ha conseguido seis Claro eso Cuidado Si no me equivoco Los últimos doce Solamente dos Y se nos ha acabado el tiempo ya En fin Te puedo nombrar Pater Noster De la iglesia Escriba Y Ana Porque has odiado Tanto a Garcedo No No lo he odiado Escriba Que de verdad Tienes un problema De bipolaridad O doble personalidad O doc Te sienta mal El reclinatorio Voy a repetir Lo de Garcedo Yo siempre dije Digo Garcedo Me cae bien Por una cosa Porque es Río Jano Río Jano Como yo De Logroño Escriba me cae bien Me cae bien Lo veo un tío muy educado También lo era Garcedo Los entrenadores de normal No me caen mal Me caen bien Ahora entiendo Que tanto Garcedo Y ahora se ha visto Como Escriba Tenía un poco Donde sacar Ahí estoy viendo la imagen Pero todos compraron El mensaje Y todos vendieron El mensaje Que compraron Ok Por lo tanto Culpables Todos Desde el primero Hasta el último Doc Buenas noches Y que Dios nos ampare Ya si La calaverica Ojalá Que esto de verdad La podíamos hacer Hecho en mejor ocasión Pero claro Es lo que es Si le ponemos plumas O algo para decir Mejoramos A ver si la mejoramos Y le ponemos más blanco De aquí a que acabe Doctor Muchísimas gracias Quique Muchísimas gracias A todos ustedes Señoras y señores Muchísimas gracias Que tengan una fantástica noche Y ya o pa realza O da siempre El doctor está diciendo Hay gestos Sí hemos terminado doctor Pero yo sigo aquí Que tengan una fantástica noche Y ya o pa realza O da siempre Gracias